Vamos a ver el metabolismo de las bilirubinas y la circulación enteropática. La hemoglobina se destruye en biliverdina. La biliverdina se convierte en bilirubina indirecta. Esta bilirubina no está conjugada y es hidrofóbica, o sea es liposoluble, entonces no puede estar ahí en la sangre sola, entonces está unida a la albúmina. Luego la bilirubina directa llega al hígado y por la enzima glucoronil transferasa, se conjuga con glucoronil y queda bilirubina directa. Esta bilirubina directa está conjugada, o sea está unida a la glucoronil, y esta es hidrosoluble, o sea puede estar en la sangre sin estar unida a la albúmina. Luego del hígado va a pasar a la vesícula, esta es la vesícula biliar, aquí va a ser el ducto quístico, aquí se almacena la bilirubina directa, y cuando el paciente come, que en la comida ya entra al dodeno, la bilirubina va a pasar de la vesícula al dodeno, aquí está el estófago, aquí está el estómago, aquí está el dodeno, y se sigue con el intestino delgado. Entonces aquí en la segunda porción del dodeno va a llegar el coléduco, que es la unión del ducto cístico y el hepático común. Aquí se va a liberar la bilirubina directa, y aquí en el intestino, en la pared del intestino, hay bacterias, y estas bacterias convierten la bilirubina directa en urobilinógeno, y el urobilinógeno se convierte en estercobilina. La acercobilina es lo que le da el color a la materia fecal, el 10% del urobilinógeno se reabsorbe, o sea, aquí los dos sanguíneos que están pasando, reabsorben el urobilinógeno, el 10%, y finalmente esta sangre va a circular por todo el cuerpo y va a llegar a los riñones, entonces se va a filtrar, aquí está el riñón, y cuando se filtra es lo que le da el color amarillo de la orina. Ahora también el urobilinógeno se puede desconjugar, o bueno, se puede convertir otra vez a bilirubina directa, o sea, aquí la bilirubina directa se convirtió en urobilinógeno por las bacterias, ahora en la pared del intestino está la enzima glucoronidasa que convierte el urobilinógeno en bilirubina directa, y luego la bilirubina directa aquí se reabsorbe, aquí a través de los dos sanguíneos, y regresa al hígado, entonces esa es la circulación enteroepática, la bilirubina directa se convierte en urobilinógeno por encima de las bacterias, luego en la pared del intestino está la glucoronidasa que regresa el urobilinógeno a bilirubina directa, y se reabsorbe en los dos, bueno, pasa a la sangre y llega al hígado con bilirubina directa, y se vuelve a almacenar en la vesícula y otra vez el ciclo. Entonces cuando tenemos hiperbilirubinemia puede ser con predominio de bilirubina indirecta, con predominio de bilirubina directa, o bueno, mixta. A la mixta que siempre nada más la vamos a ver en cirrosis o en hepatitis viral. La indirecta, entonces va a ser cuando la bilirubina indirecta no se pueda conjugar a bilirubina directa, o cuando haya mucha hemólisis, cuando tengamos, por ejemplo, cualquier anemia hemolítica, entonces vamos a producir mucha bilirubina indirecta, y vamos a saturar la enzima glucoronidransferasta que convierte la bilirubina directa en bilirubina directa, entonces vamos a tener mucha bilirubina indirecta. Entonces aquí sería como hemólisis. Y la bilirubina, la hiperbilirubinemia directa va a ser cuando tengamos como obstrucción de pasar del hepatocito a, bueno, que la bilirubina directa pasa del hepatocito a la vesícula biliar. Entonces es o por obstrucción, ya sea por un tumor, o por un metabolismo, ahorita en el siguiente video nos vamos a ver, que no podemos echar la bilirubina a la vía biliar, y bueno, esta es casi siempre la que sucede la hiperbilirubinemia directa. O la otra es, por ejemplo, unas bacterias como la E. coli, o unos parásitos como clonorquicinesis, tienen glucoronidasa, entonces van a convertir la bilirubina directa en bilirubina indirecta, entonces esa sería otra hiperbilirubinemia indirecta. Ahora vamos a distinguir entre hiperbilirubinemia fisiológica, o bueno, ectericia fisiológica e ectericia patológica, y la fisiológica del bebé cuando nace, puede estar ectérico, esto normalmente pasa en el segundo a tercer día del nacimiento, versus la patológica que pasa dentro de las primeras 24 horas. Esta se resuelve normalmente en el cuarto día o quinto día, como entre 4 y 7 días, se resuelve dentro de 4 o 7 días, pero si se pasa de los 14 o de los 10 días, entonces ya vamos a decir que es hiperbilirubinemia patológica, entonces la hiperbilirubinemia dura más allá de 14 días. Las bilirubinas en general no se van a elevar más de 13 miligramos por decilitro, y en la patológica pues no tiene límite, pueden estar súper elevadas. Y como la tasa de elevación para la hiperbilirubinemia fisiológica son 5 miligramos por decilitro al día, o sea, sube, y en la patológica puede ser mucho más de 5 miligramos por decilitro al día. Entonces así como gordamente, esta va a ser la distinción entre hiperbilirubinemia fisiológica de la patológica del recién nacido. Nos vemos en el siguiente video.